Aijadas y aijados, en tres años hemos invertido 22 mil millones de pesos en obras de movilidad para reconstruir la región altiplano del Estado. Porque este año pavimentamos las calles Benito Juárez y Manuel Moreno. En Venado, modernizamos la carretera La Pólvora, en Guadalcázar, así como las calles Plan de Ayala y Plan de San Luis, en Matehuala. Hoy modernizamos los espacios públicos de las familias, porque en San Luis Potosí, el pollo te apoya. Tercer informe de gobierno, Potosí para las y los potosinos.